Oliver Sone conmovió a todo el mundo tras el gran triunfo ante Uruguay. Sorprendió a todos por su pronunciación perfecta en español. Así iniciamos con toda la información mis cracks peloteros, iniciamos con todas las pilas. La efusiva celebración de Oliver Sone tras la victoria de Perú sobre Uruguay por las eliminatorias 2026, el futbolista peruano danés se desempeñó como volante interior derecho y fue clave en la victoria de la blanquirroja ante la celeste del DT Marcelo Bielsa. Con Oliver Sone como mediocampista interior al lado de Jesús Castillo y Sergio Peña, la selección peruana derrotó 1-0 a Uruguay del DT Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional de Lima. Los de Jorge Fosati dieron una gran muestra de lucha y el futbolista del Silkeborg de Dinamarca fue importante para lograr la victoria. Fue una victoria tan importante que Oliver no pudo evitar demostrar su alegría con los hinchas presentes en el José Díaz. Fue su segunda titularidad con Perú, pues la primera fue ante Argentina en la Copa América 2024. Asimismo fue la primera vez que jugó en ese lugar en el campo. Sone fue sustituido en el minuto 82 por Jean-Pierre Archimbaud tras un gran despliegue físico. Según Sofascore, el futbolista del fútbol danés dejó estas grandes estadísticas. Declaraciones de Oliver Sone tras la victoria 1-0 de Perú sobre Uruguay, luego de su eufórica celebración Oliver Sone se refirió al triunfo de Perú. Es un día muy grande para nosotros y para los hinchas también. No estuvo fácil pero con este grupo todo es posible. Quiero ayudar al grupo y hoy fue un partido muy difícil. Estamos muy bien y tenemos un partido muy importante en unos días. Eso es lo más importante. Estoy muy contento y hoy es un gran día para Perú. El gol fue algo muy grande y estoy muy feliz por Miguel Araujo. Fueron las palabras del futbolista del Silkeborg quien se mostró muy emocionado por el triunfo ante Uruguay. Fossati y su confianza en Oliver Sone. Por otro lado, Jorge Fossati fue cuestionado sobre la nueva posición del jugador del fútbol danés y dándole confianza a su seleccionado, dijo lo siguiente. Hemos probado algunas variantes y a mí me parece que lo de Oliver fue una elección por lo que él mostró que podía hacer y en buena parte lo hizo. Hizo un trabajo en recuperación y su vida para tener profundidad. Con respecto a otras posibilidades que teníamos me convencí de Oliver por su dinámica. Además, días antes el entrenador uruguayo ya había hablado sobre el desempeño de Oliver Sone en los entrenamientos y cómo esto repercutió en su titularidad. Cuando fue la primera vez que lo convocamos y dije que me estaba dando la sensación de que tenía carácter que entendía el juego y eso ha venido creciendo. Pasó a ser mayor en junio dentro de la Copa América la fecha pasada. Lo he visto creciendo en todo sentido, individual pero especialmente del punto de vista colectivo, entendiendo cada vez más la idea. Por otro lado, recordemos que el peruano nacido en Dinamarca contó que el entrenador uruguayo le había pedido que tome clases de español para poder entenderse mejor con el comando técnico y con sus compañeros. Estoy trabajando mucho. Tengo tres clases por semana con un gran profesor que trata de enseñarme todo lo relacionado con gramática y también está muy enfocado en las palabras que usamos en el fútbol. El entrenador, Fosati, quiere que siga aprendiendo español y así pueda comunicarme con los demás. Me lo estoy tomando muy en serio y quiero mejorar en aprender el idioma. Sí, me dio a entender eso. Me dijo que sería muy bueno que lo haga porque mis oportunidades para ser llamado aumentan al aprender el idioma, dijo para Pase Filtrado en marzo del 2024. Hoy es un muy grande día para nosotros y para los indias también. Hoy estuve muy, muy fácil, pero con este grupo todo es posible. Yo quiero ayudar al grupo también y hoy nosotros tenemos un partido muy difícil. Necesitamos sequía y tenemos un partido muy grande y muy importante también en unos días y esto es lo más importante. Pero yo también estoy muy contento por ese grupo y hoy es un gran tiempo para Perú. El gol es muy grande y estoy muy feliz por Miguel y qué cabezo tienes. La tabla de posiciones al término de esta jornada del proceso clasificatorio. Vamos. A ver, Argentina ha quedado con 19 puntos en la primera casilla, Colombia tiene 16, tercero está Uruguay esta derrota con 15, Brasil está cuarto con 13 y acá empieza la discusión. Quinto es Ecuador, que en realidad la discusión podría estar tranquilamente desde Uruguay, pero digamos, se agrava con Ecuador que tiene 12 puntos, lo mismo para Bolivia, Venezuela séptimo con 11 puntos, Paraguay octavo con 10, está Perú noveno con 6 puntos, salimos del último lugar de la tabla y hundimos a Chile, que tiene 5. Si hoy miramos la tabla de posiciones así, tal cual como está graficada en estos momentos, Perú tiene que ir fundamentalmente a la casa de Paraguay y de Venezuela. Sin duda, sin duda, porque Bolivia tiene, si no me equivoco, 4 partidos más en el alto. No, pero más ahí... Y el alto es inexpugnable. Más ahí... Y ir a la casa de... De Venezuela. Claro, bueno, sí... La Paraguay está fuera de... ¿Por qué? En Bolivia lo veo muy... Ah, bueno. En Valencia. No, no, pero te estoy diciendo para alcanzar nominalmente, te digo, nominalmente, no futbolísticamente, sino nominalmente para alcanzar obviamente esa posición número 7. Pero futbolísticamente Venezuela ha caído un poco, es cierto, empató con Argentina, Argentina siempre es difícil donde juegue. Pero Venezuela ha bajado. Puede pasar lo siguiente, puede pasar que se siga cayendo Ecuador, puede pasar que se siga cayendo Uruguay y definitivamente esta situación... No sea, Uruguay... Espero que Bolivia... Perdón, Uruguay hace 3 partidos que no mete goles. Sí, sí, no, pero tiene plantel y... Ya sé que tiene plantel, te estoy hablando de... Historia como para sostener su clasificación. Si es por historia, nosotros no jugaríamos. Por eso te digo, con un plantel actual que sí sostiene la idea de poder ver lo que mundial Uruguay. Porque Colombia no hizo goles en 7 partidos en la anterior. Claro, ojo. ¿Qué? Y quedó fuera, Colombia. Con el plantel... Lo voy fuera a Colombia. Y quedó fuera, claro. Con el plantelazo que tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero tiene una cuestión de puntos importantísimos. A ver, esto ratifica un poco lo que dice Rodrigo. O sea, Uruguay está tercero, pero Uruguay el martes, al término de su partido, tranquilamente puede quedar sexto, séptimo. Sí. ¿Contraquí fue el martes? Al borde de quedar afuera. Es que eso es lo que te quería decir, Dani. Dani, si algo nos ha enseñado las eliminatorias sudamericanas... Porque el tercero puede caer. ...es que no podemos realmente tener... A ver, entiendo el punto de vista de lo que dicen nominalmente, a quién hay que cazar y eso, ¿no? Bueno, entiendo, entiendo perfectamente. Pero si algo nos ha enseñado la eliminatoria, a lo largo de todos estos años... Es muy cambiante, claro. Es que es demasiado cambiante. Y los regulares van cambiando fecha a fecha, ¿no? En la anterior, nadie habría pensado que Colombia era el que había que dejar fuera. Cierto. Totalmente. Y lo terminamos dejando fuera. Entonces, para ustedes, ¿quién es el único seguro? ¿Argentina? Argentina y yo digo Brasil. No, no, pero Brasil está más abajo que incluso demuestran más dudas que Colombia o que el mismo Uruguay. Brasil está adentro, Argentina está adentro. Colombia está adentro. Pero yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en cuánto hay que trepar y lo que se tiene que sumar. Cierto. No tiene mucho sentido jugar con las hipótesis de quienes están mirando la tabla de arriba. Son hipótesis que fecha a fecha van a cambiar. Eso sí, va a ser cambiante. Son hipótesis que hay que hacerlas porque fecha a fecha van a cambiar. Siempre. O sea, siempre va a haber una presa aquí en Cazar. O sea, hoy nominalmente la presa Cazar es Paraguay y Venezuela. De repente el martes cambia un poco la figura. Sí, claro. A Bolivia lo veo muy sólido en la altura del alto. Sí, totalmente, pero a Bolivia le toca visita, ¿no? Ya le toca visita. Hoy sí, quizá en un mes le pasó un partido terrible y perdió el partido en el alto. ¿Sabes, Dios? La eliminatoria es así. Cierto. ¿A quién habría creído que hoy Perú terminaba ganando el minuto 89 a Uruguay 1 a 0? Tú preguntabas afuera en el continente. Y de cabeza. Y de cabeza. De cabeza. De cabeza a Uruguay. Mira, para seguir un poco con la línea de lo que se consideraba de este partido. Hemos tenido todos, creo que todos los que formamos parte de este programa, en algún momento enlaces con programas internacionales. Cuando se hablaba del Perú-Uruguay, no se hablaba del partido. No se hablaba del partido. ¿Se hablaba de qué? ¿Se hablaba de cómo está Uruguay? Claro. Y el partido pasaba a segundo plano. Totalmente. Nosotros sí pensábamos en el partido. Y Uruguay se trató de enfocar en todo momento de que eso pase a segundo plano. Y nunca se logró. Claro. Y al final afectó. De alguna u otra manera. En algún nivel u otro. Pero afectó lo que se pasó con Uruguay. Por algo se hablaba de un tema que era mediático. Eso también es un plus para la selección. Pero no, porque por fin supimos aprovechar un poco los nubarrones que tienen los rivales. Pero es que hay que agarrarnos de eso. Claro. ¿Tú crees que nuestros rivales no se agarran de todos los problemas que tenemos? Todos se agarran. Pero justo nos tocó una selección que tenía problemas mucho más graves. Ahora, pese a que Brasil le ganó a Chile. A un Chile también que está súper alicaído. Con todos los problemas que ya sabemos que tienen el interno y futbolísticos. Pero Brasil no fue, creo yo, ese rival que uno quiere decir que está cerca de ser ese Brasil de siempre. Pero es Brasil. Brasil está disminuido. Es Brasil. Y bueno mis amigos peloteros, así despedimos la edición del día de hoy. Gracias por vernos y hasta la próxima.